Ablación endometrial. Es una cirugía o un procedimiento que se realiza para dañar el revestimiento del útero para minimizar el flujo menstrual abundante o prolongado. El revestimiento se llama endometrio. La cirugía puede realizarse en el hospital, en un centro de cirugía ambulatoria o en el consultorio del proveedor. La ablación endometrial es un procedimiento utilizado para tratar el sangrado anormal, destruyendo el tejido en el revestimiento del útero. El tejido se puede extraer mediante ondas de radio de alta frecuencia, energía láser, líquido caliente, tratamiento con balón, congelamiento, corriente eléctrica. Algunos procedimientos se realizan con una sonda delgada con luz llamada hiteroscopio que envía imágenes al interior del útero a un monitor de video. La mayoría de veces el procedimiento se realiza bajo anestesia general, por lo tanto, usted estará dormida y no sentirá dolor. Sin embargo, nuevas técnicas pueden realizarse sin ayuda de un histeroscopio. En estos casos, inyecta un medicamento anestésico en los nervios alrededor del cuello uterino para bloquear el dolor. ¿Qué es lo que se hace? Gracias.